¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Wierse, nos llega este semi-moyo, es una Teca FR año 2020, va a tener un precio de 540 mil, pero recuerda, no es el último precio, te vamos a checar ahí el negociar, si a lo mejor te lo llevas a crédito, comisión por apertura, a lo mejor algún descuento, lo vamos checando, cada caso en particular es diferente, esta Teca aporta el motor 1.4 litros de 150 caballos, me encanta porque es la edición, vamos a llamarlo diferente más bien, esta Teca no viene con Tiptonic ni con DSG convencional, no, viene con DSG Ford Drive, ¿qué quiere decir? no significa que te va a dar más potencia, no son 150 o algo extra, no, te va a permitir llegar a caminos más complicados, es decir, porque tenemos tracción en las cuatro llantas, no solamente en la parte delantera, claro, si es de uso preferente o si está sobrepuesto la parte delantera, pero cuando necesitas a lo mejor dar ese empujón, la parte de atrás va a empujar para que te impulse, te puede ayudar en caminos complicados, si tú sales a terracería, caminos a lo mejor un poquito más resbalosos, un poco más lodosos, con nieve quizá, bueno, esta Teca es para ti un vehículo con carácter de tipo todoterreno, pero sin sacrificar las prestaciones deportivas, el consumo de gasolina es bastante razonable, recuerda, motor 1.4 con 150 caballos, yo creo que te estará promediando unos, ciudad seguramente unos 12 kilómetros por litro, debe ser que para hacer una lluvia es bastante razonable, en carretera te aseguro, te da más de 15, pero claro, siempre dependerá de qué tanto le estés pisando, faros en LED, que le dan bastante vista, parrilla de EFR, rines de 18 pulgadas, que obviamente le dan un carácter más deportivo, espejos con las direccionales aquí, en LED, techo panorámico, enorme, que llega hasta las plazas traseras, me encanta porque obviamente lo puedes abatir, aquí en el interior, vamos ahorita a aperturarlo, vemos desde aquí, y queda enorme, mientras se está abriendo te muestro las vestiduras, es alcántara, muy bien cuidados, la verdad es que se ve muy bien, te da ese feeling de un vehículo premium, porque es un acabado entre gamusa y piel, el tablero digital de 10.25 pulgadas, que te da también distintas vistas, desde el volante, presionamos View, vista tradicional, la vista resumida o con las características o especificaciones que tú quieras, y la vista extendida, en mi opinión, mi favorita, pantalla de 8 pulgadas, hay un poquito de luz, entonces va a ser un poco complicado que se llegue a ver, la pantalla completamente touch, responde bien, tenemos las aplicaciones como lo es Fullink, para que enlaces tu teléfono por medio de Android Auto y Apple CarPlay, podemos aperturar la cajuela desde el interior, ahí está, que te da bastante comodidad, para que no tengas que moverte de tu lugar, a lo mejor alguien te va a subir cosas en cajuela, termina de subir o algo, tú dejas presionado, y cierra de manera automática, bastante, bastante comodio, ahorita que estamos a 31 grados, imagínate no bajar de este clima con el aire acondicionado, es fabuloso, cargador inductivo en la parte inferior, que también ya lo he mencionado, funciona como amplificador de señal LTE, la transmisión como le mencioné, DSG de 7 velocidades, más la reversa, y CTB profile, con los perfiles para modo off-road, para nieve, y el personalizable, que eso lo mueves desde aquí, y en pantalla te da las opciones, insisto, no se ve por el reflejo, pero tenemos los perfiles, freno de mano electrónico con AutoHull, el AutoHull me encanta, porque vas manejando, te detienes completamente, y puedes soltar el freno, cuando este indicador verde se enciende, entonces es una completa maravilla, bastante cómodo, el acabado piano del tablero viene cuidado, si en realidad viene bien, es complicado grabarlo por la misma luz, pero viene bien, el acabado en piel también viene muy bien, tenemos iluminación ambiental en la parte inferior de puertas, tienes 8 opciones de color, que yo en lo personal, normalmente lo dejo en color rojo, digo, siento que si mi Ateca es color rojo, tiene que hacer juego, entonces, para que conserve ese carácter deportivo, cambias también la interfaz, y obviamente la iluminación inferior de las puertas, paletas de cambio al volante, para que obviamente aproveches, sí, de que es un vehículo con carácter completamente deportivo, recuerda que esta Ateca, tiene opciones financieras, como lo es crédito tradicional, sea total, yo te recomiendo mucho este plan, es un monto inicial del 25%, plazo de 24 meses, y puedes renovar al finalizar el plazo, ¿por qué no? A lo mejor inicias con un Seat Ateca, ¿y qué pasaría si al terminar te llevas un Cupra Formentor, por ejemplo? Puede ser la opción, si a lo mejor no es la opción para ti, te invito a que te suscribas, ya que hemos subido una buena cantidad de seminuevos, que están disponibles, si a lo mejor buscas alguno en particular, contáctanos, posiblemente lo tengamos, si no lo tenemos, te damos opciones, y en caso de que a lo mejor tampoco lo tengamos, hacemos un pedido y esperamos a tu vehículo. Recuerda, contáctanos, y nos vemos en el siguiente video, del WI-R Seat.